... Seguimos con información del ámbito deportivo, pero en este caso tenemos que hablar de la apertura de las inscripciones para participar de los Juegos Deportivos Misioneros. Una iniciativa que es desarrollada y organizada por el Ministerio de Deportes de la Provincia de Misiones y participan directamente los 76 municipios de la Tierra Colorada. Nosotros en Montecarlo compartimos información con el responsable del Área de Deportes Municipal, Jorge Benítez. Bueno, ahora desde el año pasado se implementó una inscripción online, o sea cualquiera de los deportes, más los de conjunto también, lo pueden hacer vía la página del Ministerio de Deportes, JDM, Juegos Deportivos Misioneros. Y entonces ya pueden hacer una lista larga, o sea pueden inscribir sin límites de participantes, pero lo tienen que hacer a través de esa página. O sea, nosotros por ahí podemos recepcionar, asesorar, pero la inscripción ya es personal, cada uno que quiera hacer, ya sea fútbol, volei, hockey, handball, todo el deporte como tenis de mesa, rugby, básquet, lo pueden hacer a través de esa página. Hasta el 7 de junio sería para las instancias locales, así que bueno, pedimos por ahí quienes necesitan mayor información que se acerquen a la dirección de deporte, que lo vamos a asesorar. ¿Cómo es el sistema? ¿Hay varias categorías? Y la mayor parte son categorías sub-14, sub-16, en el caso por ahí del volei es sub-15, sub-17, pero siempre en esas dos edades, bueno y también por supuesto tienen las disciplinas de adultos mayores, que también hay varias modalidades de deportes para la gente mayor de 60, así que bueno, todo eso nosotros podemos brindarle la información, pero sí la inscripción tiene que ser en forma personalizada.